Hasta luego. Llegamos al mediodía. Buen día, Nación. Tengan cuidado hoy, porque tenemos previstas en nuestra zona tormentas fuertes. Hay 10 provincias en alerta. Después, antes de terminar el programa, vamos a repasar el mapa otra vez. Día difícil, meteorológicamente hablando. Tuiteó el... Gracias por la cantidad de mensajes que nos han llegado, explicándonos el Arcángel Gabriel, que yo qué. Todo por este tuit que trajo Pancho. Si lo tenés a la mano, lo vemos. Bueno, ahí está. Modelo Arcángel Gabriel MNR. Eso es lo que no entendemos. Y un poco está diciendo. La inflación fue de los que se fueron, no mía. De eso se trata. Los que emitieron, el punto del PBI que emitió Massa en el último mes, mes y medio. Esto es lo que está diciendo el presidente. No nos bastaba un Olivera, que hemos traído un segundo Olivera. Ignacio Olivera Doll, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Igual si no lo sabía lo del Arcángel Gabriel, si no lo sabía Fran, no lo sabe nadie. No, no, él nos explicó que es el Arcángel de la anunciación. Es el mensajero, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es? Él está haciendo mención a un modelo de la economía austríaca de Murray Rothbard, que es uno de los perros. Sí, de sus favoritos. ¿Qué esas son las iniciales? ¿MNR? Murray Newton Rothbard. El perro se llama Murray, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Pero en qué tiene que ver el Arcángel? En realidad, Murray toma una idea de David Hume y Mises. Mises es uno de los primeros de la economía austríaca. Y la economía austríaca como que pone foco en lo que es el individualismo, ¿no? O sea, el fenómeno social a partir del individuo. Y en contraposición con lo que es la planificación central, ¿no? Porque en general la presencia del Estado, los Estados se creen como, tienen la fatal arrogancia de creer que tienen información sobre todos los individuos y eso los lleva a resultados malos. El modelo este de Rothbard lo que dice es que si un día descendiera el Ángel Gabriel y duplicara la cantidad de dinero en la economía, los efectos no generarían un beneficio social, sino que toda esta gente gastaría su dinero y después los precios estarían en un nivel más alto y en términos reales el beneficio social no existiría. O sea, por más que tuviera un buen espíritu el Ángel Gabriel, no sentiríamos los efectos... Si por milagro duplicas la plata, eso no implica un beneficio. Aún como la buena intención de ser un benefactor. Por eso supongo... Para cualquier lado fuimos nosotros. Claro, menos mal que estaba Ignacio Oliveira Dolque, nos habló de Rothbard con... O sea, Rothbard en contra de Keynes que decía que el Estado tiene que intervenir y hacer cosas. Exactamente, porque acá es como... Ellos están... Igual viene bien el comentario de Milley en esta semana, porque ellos siempre están en contra, digo, los libertarios, en contra de esta idea del Estado de que puede resolver los problemas de la gente sin atender las demandas de los individuos. Pero en realidad esta semana justamente ellos fueron en una dirección contraria que... Porque esta idea, atrás de Milley, está la idea de que la inflación es un fenómeno monetario, digamos, en todo momento y en todo lugar. Justamente esta semana Caputo dijo lo contrario, que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno de promo de supermercados, más que de... ¿no? Claro. Que un tema monetario. Entonces... Van con esa ironía, ¿viste? Todos los economistas le están diciendo, pero no era un fenómeno monetario. Pero es que te vas a reunir con los supermercadistas. Quiero que te quedes porque vamos a ver con Pancho algo acá en la pantalla. Claro, yo no creí tener vida para ver a Toto Caputo postear las promociones de los supermercados. O sea, raro como esta cuestión. Pero bueno, tuvimos una baja inflación. Así es, vamos con el número. Recordemos que ayer se conoció. Siempre decimos que es viejo, porque esto es lo que pasó en febrero. 13,2. Muy preocupado el gobierno con la inflación en alimentos. Dio 11,9, un poquito menos que este. Y si lo comparamos con el 24 de alimentos de enero, es una baja significativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se supone que cuando se van reacomodando los precios relativos, que es lo que pretende el gobierno, todo lo que subió por arriba de la inflación debería tender a bajar. Y todo lo que queda retrasado debería subir. Acomodarse. Está pasando eso menos con los alimentos. Que no bajan. Que están subiendo a pesar de que subieron mucho. Con lo cual, esta es la mecánica, este es un cálculo que hace Econometría, la consultora. Semana tras semana, precios de los alimentos. Fíjate lo que había pasado en enero. Esto es diciembre, ¿no? Mirá lo que... Esperá, ¿qué tengo que ver? Semana. Ah, ok. Las barras, estas barras. Sí. Semanas. Semana 1, 2, 3 y 4. Fíjate la segunda semana de diciembre. Pero mirá hasta como voló. Eso. Mirá como voló. Vamos a ser justos. Venía ya subiendo desde noviembre. Octubre. Se había desacelerado en enero. Fíjate la cuarta semana de enero. Ilusionó a muchos. Vuelve a subir en la quinta. Pero claro, acá la primera de marzo ya empieza a subir. Yo hablaba recién con algunos representantes de supermercados que se reunieron con Caputo. Entonces decía, no, había subas de el 20% o el 18%. Esto es lo que vio el ministro. Y más allá de que, como decía Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, a la larga va a tener resultado. El problema es que Caputo necesita que sea urgente. Claro. Entonces, acá hay una cuestión política. Que la gente vea que esto sigue bajando. Entonces les ha pedido, y pongamos el tuit de Caputo a las cadenas, que, por ejemplo, las promociones las pongan de manera explícita. No un 2x1, sino 50%. Acá está. Este es el tuit que decíamos hoy. De hoy a la mañana. El Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones. Antes ahora, antes te ponían 2x1, ahora te ponen el 50%. Ah, gracias, muchas gracias. Claro. Antes te ponían no sé cuánto, la segunda unidad, llevas 3, pagas 2. Ahora... Lo que dicen las cadenas es que este modelo queda consignado en la planilla del INDEC y este no. Tomás el precio del 1, del primero de los productos. Claro. Pero bueno, es algo que en realidad... Si los Caputo... Al bolsillo nuestro no nos influye en nada. Tiene que ver con el índice. Ahora, esto es un proceso, no sabemos bien cuál va a ser. Vos hablabas hoy del plan de estabilización. Algunos lo comparan con lo que pasó en los inicios de los 90. Y me parecía interesante traerte. Fíjate lo que pasó. Esto es, 1990, índice de inflación y 1991. Esto es ya gestión Hermann González. Recordemos que fue Roy cinco días, muere Roy, viene Rapanel, está cinco meses y viene Hermann González. Este es el plan de Hermann González. Fíjate que arranca en casi 80% y empieza a caer, pero es sinuoso. Cae en febrero, en marzo vuelve a subir, cae drásticamente en abril, vuelve... Vamos a ver esto, digo, porque esto de pensar que todos los meses va a caer cuando venís de una inflación tan alta, es medio una utopía. Hay como seis marchas y contramarchas. La inflación de ese año es, mirá, 1.343. Dice que somos sobrevivientes. Ahora, después viene... Yo creo que nos merecemos un homenaje en este país. Porque, ¿cómo sobrevivimos a estas cosas? Somos sobrevivientes. Entonces, mirá, febrero asume cabalo. Y acá hay una devaluación, por eso sube de 7.7 a 27. Y después sí, empieza a caer drásticamente. Convertibilidad primero de abril. Claro. Y llegás al 0.6. Ahora, la pregunta que se hacen los economistas es, ¿le está faltando entonces... O sea, estamos en Erdman y está faltando una devaluación más para estabilizar realmente? Bueno, eso no te lo puedo contestar, pero es una pregunta que se... No, no te lo puedo contestar. Que se hace el mercado y me quería despedir con recordar... ¿Que te vas? ¿Ya te vas? No, no. Recordar que estamos todavía por las nubes, ¿eh? 13.2, tío. Mirá lo que fue la región en febrero. 4.7 Uruguay. El cantón suizo llamado Paraguay. ¿Viste que nos comparamos? Paraguay. Mirá, 4.7 es el interanual, ¿eh? Quiero decir... Esa es la República Báltica del Uruguay. Claro, fijate que, por ejemplo, en el año Paraguay tuvo 3. Y nosotros, en el mes, tuvimos 3. Esta es la del Commonwealth Bolivia, que tiene 0.2 y 2.5 en el año. Los países noruegos, fijate. Los noruegos, tipo Colombia, Ecuador y Perú también están ahí. Fijate que, salvo Venezuela, nosotros a veces duplicamos, a veces triplicamos, en un mes la inflación anual. Del año. Claro. Gran informe. Ignacio, estamos, ya que tu hermano no me contesta, nos falta un Airman para... Un Airman o un cabalo. Un cabalo. Estamos en Airman y falta todavía un cabalo. Esa serie era muy interesante porque ese repunte en la inflación se da después de un ajuste en el tipo de cambio, pero de un cambio disruptivo en lo monetario, en lo cambiario, como es la convertibilidad. Y es un poco la pregunta que se hace ahora el mercado de si a este modelo, o claramente creo que hay un consenso en eso, que le falta todavía un cambio disruptivo en lo monetario, en lo cambiario, que va a ser la salida del cepo. Y cuándo el gobierno la va a resolver. Y muy probablemente con un tipo de cambio de mercado que pueda estar por arriba del tipo de cambio oficial, en el mejor de los casos, entre medio del tipo de cambio paralelo y el oficial. Y en ese caso, en un primer momento, sí puede haber un impacto en los precios, pero obviamente la salida podría ser mucho más virtuosa a largo plazo porque se generaría una dinámica más genuina justamente por estar abierta al sector externo y una economía mucho más desregulada. Que de hecho es el gran problema que se está viendo en estos meses, que es primero la inflación en dólares que estuvimos viendo por una economía regulada y encepada, a pesar del fuerte control monetario que para el gobierno tiene un costo popular muy alto, porque es un ajuste muy grande el que está haciendo, pero a pesar de eso, con un control monetario muy estricto, los precios están subiendo en dólares porque quizá falta competencia, porque la economía todavía no está abierta, no está desregulada, no está esa competencia como para atenuar los impactos de la inflación. Y en este punto quizá también hay que preguntarse si el gobierno está logrando con todos estos ajustes que está permitiendo en el sistema de precios, liberando el sistema de precios, si está corrigiendo los precios relativos, porque justamente una economía cerrada, regulada, completamente intervenida, genera muchísimas distorsiones y no necesariamente la Argentina con todo este esfuerzo inflacionario que se está viendo, está resolviendo el tema de los precios relativos en la economía. Estamos viendo insumos en dólares carísimos, mucho más caros que afuera, que le restan competitividad a Argentina. Hay una frase esta semana de Marcos Buscaglia, en una nota en La Nación, que dice, tenemos precios del menemismo con productividad del kirchnerismo. Ese es el gran problema que se está viendo en este momento y lo único que por ahí lo resolvería, la visión de por ahí del mercado, es una salida del cepo, una normalización de la economía argentina. Quiero contar con Pancho y con Laje en el pase. Ayer habla en Amchan, ¿lo tenés a Caputo ahí a la mano para escucharlo 30 segundos? Para ver si es esto a lo que vos hacías referencia. El objetivo es llegar a lo que llamamos una competencia de monedas, que en definitiva, el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, de baja gradual de la inflación a la Perú en tres años. Nos parece que la gente no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Y agregó por ahí, dando a entender que si algún organismo multilateral, el fondo da un cierto dinero, puede salir de ese punto. Sí, bueno, esa es la idea original de Caputo, antes de asumir que de hecho un poco, creo que el gobierno toma un poco la decisión de que él asuma confiando en que iba a generar un ingreso de dólares que no prometían otros candidatos a ocupar el Ministerio de Economía. La idea de él detrás de la competencia de monedas me parece que tiene que ver con que, obviamente, los productos de la economía van a estar en función de otra moneda. O sea, si hay una moneda que sea más demandada que el resto, vamos a mirar los precios en función de esa moneda y como la inflación es un fenómeno monetario, entonces va a depender de la evolución de la cantidad de esa moneda en la economía. Y si es el dólar, entonces no vamos a ver una expansión de un momento a otro en la cantidad de dólares provocadas por lo menos por el gobierno argentino, entonces no vamos a ver un impacto en los precios en dólares en un momento a otro. Que los precios estén nominados en otras monedas, ¿qué quiere decir respecto a la emisión? Que no se va a emitir para... Claramente, si hay competencia de monedas y si todos los argentinos se vuelcan mayoritariamente al dólar, seguramente todos los comercios estén ofreciendo los productos en dólares y toda nuestra cabeza va a estar en función de la evolución de los precios en dólares y si no hay ningún motivo para pensar que se va a expandir la cantidad de dólares en la economía con una cantidad fija de bienes, entonces los bienes en términos de dólares no deberían aumentar. Entonces, en ese caso, deberíamos ver una inflación que por ahí puede pegar un salto de un momento a otro, pero después a partir de ahí caiga muy rápido. El efecto de la dolarización, que sería, digamos, si la competencia de monedas, al final los argentinos terminan optando por el dólar, el efecto sobre la inflación es muy contundente y se baja la inflación de un momento a otro, ¿no? Esa es la apuesta. En 1.035 el dólar. ¿Qué? No, él no me creyó que iba a bajar de los mil pesos el día que hice el vaticinio a los Lili Zulos, le invoqué, porque es pura casualidad, y ahora sube que otra vez cuatro dígitos es todo un impacto psicológico para los ignorantes en economía, como el que te habla. Sí, no, es el efecto del control monetario que vimos en estos meses. Está claro que, bueno, en febrero, que la inflación haya sido más baja de la prevista, que el tipo de cambio paralelo se haya mantenido estable, es toda una noticia, porque febrero es el mes más complicado siempre sobre todo para el tipo de cambio, porque cae la necesidad de pesos de la gente y se vuelcan sobre el dólar. Entonces, que no haya subido el tipo de cambio paralelo es una muestra, una buena señal de que el control monetario del Banco Central fue muy estricto en estos meses. No subieron la cantidad de dinero a la par de la inflación. ¿Y ahora? ¿Y esto que está subiendo? Y lo que viene... No, bueno, obviamente puede haber como un rebote. Yo creo que al revés, que estamos viendo como un tipo de cambio muy atrasado con respecto a la inflación que viene acumulando la Argentina en los últimos meses. Incluso también con la idea de que, bueno, en un contexto en el que la Argentina se lance a liberar el CEPO, el tipo de cambio paralelo no tendría mucho recorrido para arriba. Al revés, debería acercarse más al oficial si fuera una liberación del CEPO con buenas señales. Gracias por venir, un placer verte. No, gracias a ustedes. Y gracias por lo del alcance. Al final, yo que tenía fe con vos... Nada, ¿viste? Nada, pero no era religioso. Y lo de la canasta tampoco. No, pero mejor. Pero lo único no era religioso. No, nada que ver. El modelo económico... Rodbar. Ni lo leía. Imagínate. Yarl Ibares está trabajando en Campana.